Hola a todos, ¿sabes? Yo estoy en un unboxing. Se trata de los cargadores que llevo esperando mucho tiempo. Bueno, vamos a abrirlo. Es un cargador, ¿vale? Viene en su cajita de... es un plástico de envoltorio, los logos de PTS para entrenamiento y simulación solo, el código de barras de PTS y poco más, ¿vale? Una ventanita. Vamos a abrirlo. Aquí lo tenemos. La de los cargadores, los Magpul EPM de la marca, o sea, de la casa PTS. Un cargador diseñado para encajar en todos los recibidores de M4 que existen en el mercado. Cosa que no he podido probar aún, pero que pienso probar siempre que tenga la oportunidad. Lo hay tanto en negro como en tan. Son los dos que hay en el mercado. Me he hecho con siete negros y dos en tan, que me los dio un colega. Para, sobre todo, para probarlos. Probar dos antes de comprarme siete enteros, claro, el precio que son. Que son bastante caros. Me apetece el dinero en siete cargadores nuevos. Para que quiero sustituir los antiguos y, bueno, así voy. Cosa de decir, tres cargadores. Lo primero que son 150 bolas. No son 120, son 150. Son 150 bolas reales, ¿vale? O sea, no me he tirado el tiempo contando bolita a bolita, pero por los foros americanos hay gente que lo ha hecho. Y que dice que son las 150 bolas reales. Entonces es bastante curioso, ¿sabes? Me han ahorrado un trabajo que hacer para mí. Voy a dejar el mercado con el negro. Estéticamente son cargadores muy bien hechos, muy chulos. El tacto que tienen es increíble. Son muy sólidos. Son muy, muy sólidos. Es una pasada. La imitación de las balas también es muy chula. Da un toque de realismo extra y que tener unas balas en el cagador metido en una réplica... Mola. La verdad es que mola. Aunque sea por postureo, pero mola. Más cosas que decir... Bueno, vamos a empezar por el principio. La cosita naranja esa, que sé que me lo vais a preguntar todas las temporadas en los comentarios y no lo digo. El cosito de esa naranja no tiene otra función que alertarnos de cuando el cagador está lleno. Estos cagadores, por lo que han dicho en Estados Unidos, que yo no he comprobado porque no he tenido tiempo, alimentan las 150 bolas enteras. Lo probaré, obviamente, lo tengo que probar. No he tenido tiempo de probarlo y cuando lo estoy probando no me he fijado, sinceramente, si caía en una bola o no caía en una bola o caía en tres o cuatro. Aquí tengo el cagador porque no me ha dado tiempo y cuando lo estoy recargando no me fijo en eso, sinceramente. Me fijo en tener un cagador dentro lo antes posible y poder seguir tirando bolas. Pero ese 6-mita naranja te avisa de algo que hasta ahora en los midcaps tengo una putada. Y es la siguiente. ¿Cuándo sabes que un midcap está lleno? No lo sabes. No puedes saberlo. Tú el midcap, yo lo hago. Dejas de meter bolas. Una vez el cagador, ya el tico-tico duele meter las bolas. Una vez ya te cansa meter las bolas ya es cuando paras de meter bolas. Es así. O sea, no tiene otra razón porque todos lo hemos hecho y todos lo hacemos. Esto, esto ya no. En esos cagadores ya la cosa cambia. Aquí dejas de meter bolas. Una vez el chismito naranja está en la ventana inferior. Una vez está aquí, sabes que las 150 bolas están en el cagador. Entonces, esto tiene dos funciones. Una, saber que tu cagador está lleno. Y dos, una vez, a todo nos ha pasado, ¿vale? Tenemos nuestro Play Carrier con 50.000 cargadores, 50.000 cosas y 50.000 movidas. Tienes estos cagadores metidos. Pues, en realidad, este está vacío, este está lleno. Los entremezclas. Poniendo que no son el mismo color, por favor. Los entremezclas, sabes cuál es cuál. Sacas, lo vas a meter, disparas. Mierda, no tiene munición. Fuck. Lo quitas, otro más y para adentro. Ah, ese tiene munición. Aquí no. Aquí, tiras el cagador. Ves que esto está en blanco. O sea, que está en blanco y dices, vale, no tiene munición. Tiras de otro. Está en rojo. Tiene munición. A la réplica. Es una función muy sencilla. La mitad de la réplica ni la utilizaremos, porque no nos vamos a fijar en eso, sinceramente, ¿vale? Cargador que gasa o cargador que va a la parte de atrás del bolsillo del Dumb Pots. Ahora bien, hay gente que lo hace y gente que se fija. Yo, pues no. Otra cosa externamente que tienen estos cagadores. Estos chismitos, por aquí, ¿vale? Estos chismitos es algo interesante. Algo puñetero a veces, pero que, bueno, tiene su aquel. Estos chismitos aquí elevados imitan el cagador real. Eso todos sabemos. El problema que tienen para el ARSOF es los cagadores normales, los de GIG, ASG y todas estas marcas que hay por ahí en mil cagadores, King Arms, todos, no tienen estos chismitos. Entonces tú lo metes en una réplica, aunque lo metas en plan de medio de lado y luego deslices para que entre dentro, entra, porque no se pilla. Estos cagadores tú lo vas a meter, deslizas y la pestaña del otro lado que lo estás metiendo se va a pillar en el recibidor y no te va a dejar meterlo. Tienes que bajar un pelín, moverlo y meterlo dentro. Es algo mal menor, yo lo llamo, ¿vale? O sea, es algo que con un poco de práctica no tienes problema en recargarlo, ¿vale? O sea, lo metes, lo metes del todo y listo. No tiene mucha más historia. Pero es algo que si no lo sabes te puede joder un poquito al día. Luego, esta parte delante que está totalmente lisa, no es como los antiguos PMAX de Magpul que haya que limarla para que entre en los 416, porque el recibidor es distinto, porque bla, 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 no. Ya viene totalmente lisa, ¿vale? O sea, esto ya entra en toda réplica que es M4. O sea, es que yo he probado, que yo tengo, en el 416 de GIG, en el M4 de GIG también entra, en el Scarmio entra, en el Masada entra, en... ¿cuál he probado más? En el M4, en el Raider entra, en los CM entra. O sea, en todo GIG entran, no tiene ningún problema. Menos la F2000 que no la he probado. Lo tengo en casa y no me he metido para probarlo, porque salí de Madrid, estoy ahora en el sur, y no he podido probarlo. O sea, que no puedo decir por qué no lo sé. Si me hago aquí con un SCAR o algún colega que tenga, lo pondré en la habitación del vídeo, o lo subiré a la página de Facebook, o ya veré lo que hago. Haré un vídeo de todas formas pasado Navidad, le daré 6 meses a estos jugadores para probarlos bien y ver de qué son capaces, y a los 6 meses, o así, tendréis un vídeo sobre estos jugadores para si lo recomiendo, no lo recomiendo, o qué pasa con ellos. Bien, internamente son 150 bolas, son 150 bolas que no se traban en ningún momento. Yo he estado jugando con estos, con los TAN, pues, 3, 4 partidas puede ser, algo así. Jugué, las últimas de Distritos jugué con él, la de Lindor no porque no lleve el M4, pero las últimas 3, 4 partidas he jugado con él, y he tirado aparte un poco en casa y demás con ellos sin tener ningún problema. Alimentan increíblemente bien, o sea, increíblemente bien, y cadencias de disparo altas, porque mi SCAR dispara en torno a los 25, 26 bolas por segundo, algo así, y alimenta sin problemas, ¿vale? Tengo por ahí otra réplica que dispara a una cadencia mucho mayor, pero ya la veré, ya la probaré. Porque dispara a cerca de 60 bolas por segundo, pero bueno, ya probaré a ver qué te va en eso. Entonces, para concluir, son cargadores muy chulos, el precio es algo elevado, en España no los hay, no los hay en España. Si los encontráis, por favor, ahí abajo en los comentarios, dejadme dónde, porque he tenido que tenerlos a los Estados Unidos y salen un pico los puertos y las aduanas, ¿vale? He comprado 7 a 30 o 35 dólares cada uno, salen un pico los cada dos, ¿vale? No son algo barato. Si sabéis dónde, por favor, en los comentarios están ahí abajo, decírmelo. Y nada, chavales, esto es todo por hoy. Disfrutad del verano y jugar mucho al arzo. ¡Hasta luego!